El presidente de Estados Unidos dio a conocer una serie de lineamientos para que la sociedad estadounidense regrese a la vida cotidiana. Si bien dependerá de cada estado y su gobernador, tras bambalinas, expertos y científicos continúan subrayando la necesidad de más pruebas y de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Al principio, cuando comenzamos a hacer las pruebas, pensábamos que íbamos a tener una capacidad de hacer aproximadamente 3.000 a 5.000 test al día, pero rápidamente nos encontramos de que las compañías que hacen estos medios, estas enzimas, estos químicos que proveen los instrumentos, están recibiendo muchas órdenes de todas las partes en Estados Unidos. El doctor Delgado indica que aunque el país está preparado con infraestructura, la cadena de suministro se ha visto afectada por el creciente número de solicitudes. Más allá de la capacidad de poder producir de manera masiva kits de análisis para la población estadounidense, los principales institutos científicos del país están en una carrera contrarreloj para el desarrollo de una vacuna. Un proceso que, según la doctora Paula Barbosa, conlleva cuatro fases que regularmente toman tiempo y las implicaciones pueden ser considerables. Si la vacuna funciona, ya tienes un poco la idea de la eficacia, se vacunó mucha gente, ya puedes tener un poco la idea de los efectos adversos, porque al inicio, cuando vacunas, hacen las pruebas con 20 personas, no puedes ver si hay un efecto raro, alguna cosa que solo pase, por ejemplo, una en cada mil personas. La especialista indica que pese que el número de fases y pruebas para el desarrollo de una inmunización se puede dilatar debido a la emergencia, es posible que se acelere la aprobación de la vacuna. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington.